Muy buenas damas y damos como habéis visto por aquí Hoy os traigo de nuevo el tag de la navidad porque el anterior vídeo lo tuve que borrar por problemas técnicos y de cabeza mía porque me dejé una de las preguntas sin contestar, así que bueno, vamos a empezar ya A este tag me nominó Jennifer ya la conocéis, su canal Facebook, Twitter, Instagram y su blog está todo aquí abajo para que le echéis un vistazo y la conozcáis El tag tiene 9 preguntas y no me voy a enrollar más vamos a empezar por la primera El mejor regalo de mi infancia creo que no fue en navidad creo que fue por un cumpleaños un santo, o a lo mejor fue por navidad pero no lo recuerdo y fue el coche de la Barbie con su caravana y aparte me regalaron un caballo al que yo llamé Viento también era de la Barbie, creo pues ese fue el mejor regalo de mi infancia o al menos es uno de los que tengo más presentes era muy mono te lo pasabas bien, si pues tener algún perrete o un gatete por casa porque vivimos en un piso y al trabajar mis padres todo el día y mi hermana y yo estar estudiando pues no era posible que hubiese alguien pendiente de un perro, de un gato echarle comida al perro pues de sacarlo y todo eso entonces pues siempre quise un perrito tenía uno en el pueblo pero no era, no es lo mismo no es lo mismo ver a uno de higos a brevas que el tener uno en casa que puedes jugar con él que está ahí cuando estabas joff y todo eso pero lo que más me gusta es que tenemos vacaciones SEP es lo mejor del mundo y lo que menos me gusta es el consumismo que se crea por estas fechas la gente se vuelve loca comprando las tiendas que si ponen 200 ofertas para que la gente se gaste el dinero y muchas veces tontamente porque puedes decir si no me hacen falta yo que sé cuatro pares de pantalones porque suele pasar pues me compro dos y lo que sobra de dinero lo reservo para cuando vengan las vacas flacas y todo eso hay gente que no piensa en eso y eso es lo que no me gusta que te engañen para que compres y no, no está bien señores no está bien bueno, como sabéis yo soy una de las personas que no se cansa de ver películas y menos si le gustan así que cualquier película puedo ver tanto en navidad como en verano a 40 grados a la sombra ya me conocéis pero las películas de vaya Santa Claus y Santa Claus 2 y Santa Claus 3 todas estas de Santa Claus que son de cachondeo me encantan o sea, es superior a mí como siempre las ponen por esta fecha pues las suelo ver obviamente también la navidad con los Muppets no la he visto muy mal pero tengo que verla vi el final es un poco absurdo pero el final al menos estuvo bien y sí, yo creo que película de navidad vaya Santa Claus la podemos clasificar en esa sección pero no es mi favorita ni mucho menos creo que no tengo canción favorita de navidad bueno, miento tengo un cassette una cinta de estas que para rebobinarlas si no tenías el cacharro servía con un boli que hacía así una cinta de toda la vida los que seáis más jóvenes no conoceréis este gran invento de la naturaleza y del ser humano tengo un cassette de villancicos los cuales odio con todas mis fuerzas pero cantada por los pitufos o sea son geniales es muy épica esa cinta y en realidad tengo muchas cintas de los pitufos porque era una gran apasionada de los pitufos y mi madre pues tenía las cintas y todo eso para que yo las escuchara obviamente y y eso pero que lo que son los villancicos no puedo con ellos no los soporto los cantas ya por la gracia pero no puedo con ellos bueno es que navidad es una época de cebamiento extremo yo creo que nos están cebando para que el día 7 de enero volvamos a clase rodando y nos ahorremos el transporte creo que lo hacen por eso pero no no tengo una comida especial de navidad así que no sé churros con chocolate podemos decir porque las castañas asadas no ni fun y fa bueno podrían estar los polvorones bueno los mantecados de mantecados es que suena muy mal mantecados de chocolate pues si los mantecados y polvorones en general sin duda alguna el chocolate caliente pero lo que es el chocolate espeso no el agua chirri que me tomé en noche vieja que eso era agua bueno chocolate era chocolate espeso pero aguao era muy raro pero si donde se ponga el chocolate caliente o la cerveza de mantequilla me la hice el año pasado y madre mía de mi vida que buena esta pero la que lo que es la versión para niños la que no lleva sidra ni nada de eso que no me gusta que sabe como a flan o a natillas esta que buena esta pues yo diría el olor a dulce que hay en el ambiente porque lo que he dicho antes con los mantecados los polvorones las pastitas todo eso como que es un olor que que se impregna o si no el olor muy característico que tengo yo cuando pienso en la navidad es el de las gambas a la plancha si porque aquí en mi casa y donde vamos a cenar en navidad hacemos las gambas a la plancha y es que es un olor que luego se te caen las manos en la ropa en el pelo pero es que huele tan sumamente bien que dices podría hincharme a gambas en serio la verdad es que creo que ningún año he hecho pero este año me la voy a hacer aunque en el vídeo anterior os dije que no pues he pensado hacérmela porque es que si no tengo como la motivación que te puede dar una lista sé que es un poco extraño pues como que no hago nada es un poco raro pero si tengo algún propósito quiero bueno los propósitos que tengo son propósitos realistas no en plan de bueno que incluyan a terceras personas o a segundas en este caso y cosas de esas no me gustan o sea algo que sea personal y que sepa que lo puedo cumplir no cosas extrañas como tirarme desde la estratosfera pues bueno en mi casa siempre se ha puesto lo que es el árbol y el belén y lucecitas y cosas de esas pero yo no soy muy partidaria de poner cacharritos por la casa más que nada porque cuando vienen mis primos lo tiran y se rompen y yo el espíritu navideño lo tengo un poco muertecito la verdad pero tengo una tradición que es ir a a la plaza del ayuntamiento aquí en Benidorm donde ponen la pista de hielo voy todos los años patiné los dos primeros hasta que dije soy demasiado torpe me caigo el hielo está frío obviamente se me mojan los pantalones la gente me mira y se ríe porque me caigo hasta yo me río porque me caigo así que llegó un momento en el que decidí no entrar quedarme fuera y reírme de la gente que se caía de la gente que está empezando a patinar y todo eso es muy cruel lo sé pero es genial después en Nochevieja pues es tradición ir a desayunar chocolate con churros y también vamos a un Belén que es el Belén de la Barqueta que es Barqueta en castellano sería Barquita muy absurdo el nombre en castellano la verdad y hacen un super Belén este año se lo habían oído tendré que ir algún día o si no pues no creo que se acabe el mundo verdad y bueno ya estas son todas las preguntas no pienso nominar a nadie porque para qué aparte ya se han acabado estas fiestas prácticamente el otro sí que lo grabé a tiempo pero este no por fallos técnicos que han habido por mi culpa porque soy Lela y no me doy cuenta de las cosas que hago me doy cuenta después pero bueno si te ha gustado este tag le puedes dar a me gusta me puedes dejar en los comentarios si coincidimos en alguna cosa de esta de esta gran lista del tag no sé si te has dado cuenta pero la parte de abajo del pelo está un poquito roja me he hecho las californianas rojas y hablaré de eso en otro vídeo porque me voy a entretener mucho si no y eso que le puedes dar a me gusta como creo que ya he dicho comentar añadir favoritos suscribirte en el botón que está aquí abajo os comería súper 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 feliz que ya nos estamos acercando a los 300 300 personitas que ven las tonterías que digo no sabéis lo feliz que me hacéis y ya está que nos vemos en el próximo vídeo un besote muy muy grande y adiós